Muchas gracias, Presidenta. Esta es otra de las reservas que no tiene consenso con la Fiscalía General de la República, pero de cualquier manera la voy a presentar. En el artículo 18 del dictamen, para un adecuado funcionamiento de los modelos de investigación criminal y de persecución libre de injerencias externas, es necesario que los operadores cuenten con garantías para el desarrollo de su función. Dejar el actual texto del dictamen promueve una obediencia que es antiética del desempeño independiente de los fiscales de acuerdo a los estándares internacionales. El artículo 18, en su primer párrafo, refuerza la autoridad jerárquica del Fiscal General afirmando su poder y control sobre la totalidad de funcionarios que integran la Fiscalía en detrimento de la independencia técnica de los fiscales prevista en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y que ahora se encuentra en el artículo 6. Para que quede claro, actualmente en este dictamen, en este dictamen viene, la estructura de la Fiscalía General estará sujeta a la autoridad jerárquica del fiscal general que ejercerá sobre personal de las fiscalías, unidades y áreas que le integran sin perjuicio de la independencia técnica reconocida en el artículo 6. O sea, están quitándole autonomía de función a los fiscales y por eso lo que estoy proponiendo es que el fiscal general garantizará la independencia y autonomía de las funciones del Ministerio Público con una adecuada rendición de cuentas de acuerdo a la ley. No hagamos más virreyes, por favor. Si bien es cierto, se señala que el fiscal general es garante de la independencia y autonomía de la institución, existe también una autonomía interna de carácter técnico de los fiscales que con este dictamen quedaría anulada al afirmarse esa autoridad jerárquica. Por eso, pongo a su consideración esta propuesta de modificación al artículo 18, sabiendo que no será aprobada, pero por lo menos para que sepan lo que están aprobando. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.